Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, si os acordáis del episodio anterior Y vamos a pues ir a donde está el ferrocarril Joder, va lentillo Va, pero... A ver, aquí tenemos que rodear El que, asesinatos Vámonos para acá Chapa de botella Es verdad que estos ya están matados Vale ¿Eh? 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 Y me dispara Estando él ahí Qué máquina el tío, eh Vale, ahí acabamos con ellos Vale, sigamos Y yo ahí con el H y todo Mira, ahí hay uno Bueno, varios Sabía yo que me iban a matar Es que era huevo Bueno, a lo mejor empezamos desde el principio Aunque lo dudo, no sé O sí No sé, no sé, no sé Da igual Mira, si empezamos Ya ves tú No sé de memoria Así que venga, vamos Hola perrito No sé A ver, hay que continuar por aquí Vale, está por ahí ahora Vengo ahí, el perro ahí Ahí está Cero, cero Ahí, doce No tengo Joder Pues me voy a poner la pistola Porque si, siempre que voy a ir Me encuentro con todo esto Esto quería yo, leñi Porque No quería que me mataran Oh Vale Bueno, esto de momento A ver, ayuda Voy a ir con el hacha Y ahora mientras me recupero Pues listo Mientras no me venga con La bomba atómica Vale, pues muere ¿Costa el monotop? Vale Menos mal que tenía Lo del francotirador Y bueno, la pistola Que si, ¿no? Bueno, aquí vemos La línea roja Podemos ir por aquí Y así ahorramos tiempo ¿Lo veis? Aún así me voy a preparar Más que nada Porque esto ya me lo sé De lo que jugué la otra vez De Fallout Aún así No es difícil Mirarse una guía Pero yo por mi parte Veo mejor A ver, recrófagos ¿Alguno más? A ver Si sabéis inglés Sería facilísimo Pero si no sabéis Pues bueno En cierta manera Esto os puede servir De guía Esta Esta partida Bueno, así ya lo hice En el anterior Pero lo hice ya Casi al final del juego Así que mejor Hacerlo Yo a mi modo personal Lo veo mejor Hacerlo ahora Y voy Le corto el brazo Pero toma Esto era una mujer A ver ¿Cuál era exactamente? Vale Ah, vale Ya me acuerdo Vale Era Raíl R Ahora vamos a la A Ah, bueno Y ahora Road Ro A Y ahora la D Eso es ¿Cuál es? Te has tomado Muchas molestias Para organizar Este encuentro Pero antes de proseguir Contesta mis preguntas ¿Quién demonios eres? Seguí el Freedom Trail En busca del perro Carriz Vengo en Zondevac Si eso es cierto No tienes nada que temer ¿Quién te dijo Cómo contactar con nosotros? ¿Quién te dijo Solamente oí un rumor Sobre vosotros En Diamond City? Ya veo Me llamo Desdemona Y soy la líder del ferrocarril Y tú Deacon ¿Dónde estabas? Pero si tienes una fiesta ¿Qué pasa con mi invitación? Ponme al día ¿Quién es? Vaya Última hora jefa Este tipo se ha vuelto Bastante importante Al menos alguien lo sabe Prácticamente eres una celebridad La hermandad del acero Te acogió en sus filas Eso no es moco de pavo Y por si no fuera suficiente Des Es él quien mintió Forte Strong Para la hermandad Es uno de sus principales Caballeros o algo ¿Entonces respondes por él? Sí Créeme Queremos a alguien Como él con nosotros Eso cambia las cosas Y bien ¿Por qué querías conocernos Para empezar? Mi hijo Sol Fue secuestrado Busco ayuda Para encontrarlo ¿Te quitaron a tu niño? Es terrible ¿Sabes quién lo hizo? Por tu bien Espero que el instituto No esté implicado ¿Qué lo Lo secuestro? Bueno Obtuviste tu venganza Pero eso No te devolverá a tu hijo Le diré a Deacon Que lo investiguen Si alguien puede Hallar una pista Será él Si vamos a seguir Tratando contigo Tengo que asegurarme De que coincidimos ¿Sabes lo que es un sim ¿No? Sí Lo sé todo sobre ellos Bien El instituto Los trata como su propiedad Como herramientas Eso suena a esclavitud Exacto Así que intentamos Liberar a los sims De su esclavitud Darles una oportunidad Real de vivir Tengo una pregunta La única pregunta Que importa ¿Arriesgarías la vida Por el prójimo? ¿Y si fuese un sim? Tiempo atrás Prometí dedicar la vida A proteger a mis paisanos Esto No me parece diferente Bien dicho Haremos lo que podamos Por investigar Lo de tu hijo desaparecido Lo que el instituto Ha hecho a tu familia Y a otras Es lo que nos mueve Normalmente serías justo El tipo de persona Que tratamos de reclutar Pero ahora mismo No tenemos tiempo De entrenar A nuevos agentes Sin embargo Puedes contribuir De otras formas valiosas Y a cambio Podremos ayudarte Ve a Veradicon Para que te dé más detalles Puedes De acuerdo Oye ¿Necesitas que haga Tienes un momento? Claro Me gusta hablar contigo Y yo Estoy en deuda contigo Y no pregunto parecer egoísta Pero me temo Que estén al borde del abismo No es nada Aquí me tienes Gracias Significa mucho para mí Convertirme en siempre Es abrumador Al principio Me costaba dominar Las funciones necesitas Lavarme los dientes Manejarme solo Con dos manos Etcétera Pero ahora Me imparen pensamientos Y sentimientos intrascendentes ¿Cómo consigues hacer nada Con este torbellino En la cabeza? Espero que algunos Sentimientos intrascendentes Tengan que ver contigo Sí No Mira Ahora la cabeza Se me desboca más aún Y no para de girar Lo hace sin ningún esfuerzo Como respirar Como respirar Pero a mí me cuesta mucho Concentrarme Investigar Y la inspiración sigue igual de escurridita Me temo que jamás Eso no es amistad Nada más que eso Quieta Esto Mejor que lo deje Mis ojos no me funcionan bien A ver Que máquina Espero que no te importe la recepción Cuando te tengas con el instituto Tienes que ir con cuidado Cuando se presenta alguien nuevo Tu líder solo estaba siendo precaminado Deberé poneros a todos en una situación muy delicada Exacto Aunque la primera impresión digamos que no ha sido para el recuerdo Pero ya está todo aclarado Respondo por ti Nadie ha recibido un tiro Aún así Lo consideraría un gran favor personal Si no nos vendiera Gracias Pero dime ¿Por qué esa confianza? En este equipo Mi trabajo es saber las cosas Y con todo lo que has hecho Está claro que eres competente Alguien peligroso como enemigo Y seguro valioso como aliado Pero ¿Por qué esa confianza? Algo más tiene que haber No sé si nos podemos piar de ti Pero espero que sí Acabamos de sobrevivir a una crisis tremenda Así que quizá estemos un poquitín desesperados Por conseguir nuevos miembros Si todo fuera chapas y arcoiris Probablemente jugaríamos más tiempo a las presentaciones Pero no podemos permitirnos ese lujo ¿De verdad? ¿Eso es todo? Es que no te rindes Está bien Tengo una lista de la gente que considero apropiada para nuestra familia Me llamaste la atención Así que tal vez pregunte por ahí He hecho mis eventos Si no nos hubieras encontrado Es posible que te hubiera encontrado yo Gracias por ahorrarme el viaje De modo que Des quiere que te haga turista Así llamamos a quien nos ayuda con un trabajillo por aquí y otro por allá ¡Qué desperdicio! Pues mira, te lo voy a decir claramente El ferrocarril te necesita Tienes toda mi atención Tengo un trabajo Es demasiado grande para mí Pero perfecto para los dos Si me ayudas Atraeremos algunas miradas Y Des te invitará al revivo Y luego Si te metes en un río Y necesitas ayuda Tendrás a tus colegas del ferrocarril Cuenta con Perfecto Vamos a quedar en la vieja autopista De las afueras de Lexington Allí te daré más detalles Joder Bueno pues Listo Hola Mira G591 lo pasó muy mal Pero era buena Responsable No sé si hice lo correcto con G5 A veces es una razón magnífica Curi Espero que valga la pena Con las habilidades científicas de Curi Hay una posibilidad real De que ayude a mucha gente Sí Eso es pero Debería haberme negado Joder G5 era como de mi familia Y yo lo he permitido Déjame en paz Disculpe Vi algo de tu trabajo por la ruta No está mal Para un humano Me refiero Ya Vale Escucha Nos pillas en mal momento Todavía nos estamos recuperando de Algo que no puedo mencionar Pero tenemos una baja Y si algo de lo que dijo Deacon de ti es cierto Me gustaría tenerte en el equipo Me interesa Estupendo Creo que encajarás bien Sé que Des dijo que no tenemos sitio Pero habla contigo Seguro que tiene una capacidad Como siempre Desde moda Vuelve por aquí si necesitas vernos Sabremos que vienes De acuerdo Esto es para que os hagáis una idea Si no lo habéis visto ya en otros Es el Pazma de De Falloth 4 ¿Vale? Aunque bueno A mi gusto personal Los Sith Si los consideré a personas En ciertos aspectos Debido a que Razónan y demás Así que ¿Por qué no? Vale Vámonos de aquí Al menos ya hemos encontrado Al ferrocarril Que era importante Y ahora con esto Ya podríamos ir Al mar resplandeciente La verdad Y ya he fliteado Con Kuni Es que me gusta De cierta manera Por su acento francés Sobre todo Me gusta Me gusta Con lo de Güey O Messier No sé Es curioso O el adieu Encontrar radio De mortaja plateada Vale Ya que estoy aquí A ver Visiones Habla con Jack Cabo Y esto Y ahora en el mapa Vale Está cerca de aquí Así que vayamos Espera Que me lío Sí Mejor a la izquierda Cuando pueda Lo repararé Pero no sabía Que iban directos A la pierna Va Va Da igual Vayamos por aquí Están aquí A la A mi me gusta Ir con Con la servo La verdad Voy a subir De nivel Ya de paso Esto me ayuda A hacer golpes Críticos Así que Perfecto Y me paso Por aquí Uy Parecía El monumento Ah Ya sé Donde estamos Vale Vale La galería De Pikman Esto En un futuro Hay misión aquí Es que vuela Ahí con el hacha Ah Sí Es que me encanta Lo de Viva Vañamos por aquí Habrá que cruzar ahora el puente Pero primero Antes de cruzar Joder Pues habrá que ir aquí Joder Chavales Todavía sigo acatarrado Pero por lo menos Ya se me está pasando Cada vez más A ver si Puedo seguir así Poco a poco Aunque a veces Tengo ataques repentinos Pero es cosa De la alergia De toda la vida A ver Ah vale Ya sé dónde es Ya sé lo que es Vale Vamos igualmente Vale 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 Ajá Lárgate Debes que hablar con Ya que acabo Eres tú Bien Adelante Vale Vale Tiene buena pinta Jack El nuevo está aquí Un momento Un momento Lo tengo que Enseguida Estará aquí Habitación Después de ajustar La mesa Hola Soy la bienvenida A la casa Cabo Soy Jack Cabo Es un placer Conocerte Es todo un placer Conocerte A Edward le canso Pero a mí siempre Me gusta conocer en persona Todos los que trabajan Para mí Siéntate por favor ¿Te apetece tomar algo? Edward El burban bueno ¿Eh? Por favor Siéntate Ahí Venga Ahora Antes de pasar A los negocios Tengo una pregunta Que me gusta hacer A mis nuevos empleados Ahora no es el No interrúmpas Edward La pregunta es esta ¿Crees que hay más vida Inteligente en el universo? El universo es muy grande Ahí fuera podría haber Detono Fantástico La mayoría de la gente Es demasiado cerrada Para admitir las posibilidades De un universo Increíble Pero no me refiero No a castillos volantes Y a hombrecitos verdes Sino a la historia oculta De nuestro planeta A los mismísimos orígenes De la civilización humana A poderes Antastrales Que la ciencia moderna Apenas podría empezar a comprender Incluso en su centro Eso es muy interesante Yo confío en el método científico No en pseudo espiritualidades Pues Me quiero llevar bien Con Curie Lo siento señores Esto ahí Reinicio Ahí No pensé Yo pensé que Curie Estaría Tiene buena pinta Es un placer Es un placer conocerte Es todo un placer Conocerte A Edward le canta Pero a mí siempre me gusta Conocer en persona Todos los que trabajan Para mí Siéntate por favor ¿Te apetece tomar alcohol? Edward Curbo en bueno Ahora Antes de pasar a los negocios Tengo una pregunta Que me gusta hacer A mis nuevos empleados Ahora no es el No interrumpas Edward La pregunta es esta ¿Crees que hay más vida Inteligente en el universo? El universo es muy grande Ahí fuera podría haber de toco Fantástico La mayoría de la gente Pero no me refiero a A poderes antiguos ¿Puedes creer En todas las historias Delirantes que quieras Mientras me pasas? Estoy de acuerdo Bueno Y eso es lo que opinas Te dejaré con Edward Es un artista ¿Qué mierda? ¿No le ha gustado tampoco? ¿Qué mierda? No le gusta nada Curie Me cago Ay Tiene buena pinta Bueno, a ver Voy a hacerlo rápido Anda Un momento Un momento Solo tengo que Maldita sea Tengo que ajustar la mezcla Hola Doy la bienvenida a la casa cabo Soy Jack cabo Es un placer conocerte Es todo un placer conocerte A Edward le canto Pero a mí siempre me gusta conocer en la zona A todos los que trabajan Siéntate por favor Siéntate por favor Si apetece tomar algo Edward Urban bueno ¿Eh? Ahora Antes de pasar a los cocios Tengo una pregunta Hasta que me gusta hacer a mis nuevos empleados Ahora no es el momento No interrumpas Edward La pregunta es esta ¿Crees que hay más vida inteligente en el mundo? El universo es muy grande Hay falta Pero no me responde A poderes hablar Solo he venido por lo del trabajo Bueno Ahí Bueno Te dejaré con Edward Él será tu supervisor directo Pero recuerdo Que me gustaría hablar más sobre esto contigo Cuando la situación sea menos apremiante La familia te da la bienvenida Vale Esta es la fenómeno Enhorabuena Cuando tú quieras Bien Es parte del trabajo Por cierto Lo mejor es mantener la mente abierta Puede que Jack Resulte excéntrico Pero no está loco Lo que necesito que hagas es sencillo Jack posee una Instalación Al norte de la ciudad Un paciente importante Se perdió por el camino Entre Parsons y esta casa Necesito que me encuentres Y me lo traigas ¿Alguna pregunta? Para empezar ¿Qué es el paquete que busco? Es un estuche de metal Con frasquitos de suero No te preocupes Por lo que es Jack lo necesita Para su investigación No te hace falta saber más Deberías empezar Por el manicomio estatal Parsons No dejes que el nombre te asuste No es más que un edificio seguro Que lo utilizamos Pensamos que el mensajero Cayó en una emboscada Al salir de allí Los guardias Oyeron disparos a lo lejos Pero no saben Que ocurrió exactamente Habla con María En Parsons Está a cargo De las fuerzas De seguridad Ella te dirigirá En la dirección adecuada Entonces ¿Todo listo? Me largo de aquí Buenas noches No dejes que te maten El primer día De acuerdo Pues menos mal Al final Curi No hemos conseguido Que consiga el efecto negativo Menos mal O no sé Y mientras Voy despidiéndome Señores Espero que os esté Gustada la serie Y nos veremos En un próximo vídeo Dios vol Y haz victoria ¡Suscríbete al canal!